¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo ya, creo que, el último mazo dentro del metajuego que podemos considerar que sea un tier 1, es decir, uno de los mejores mazos del formato, de lo más top, sin contar hice turnos, que bueno, será el siguiente, pero dentro de lo que serían los mazos agro, porque he extraído dos versiones de mono blanca, dos versiones de mono verde, y ahora toca, pues bueno, la Temur-Trisus, que bueno, realmente la llaman Temur-Trisus, pero ni Temur ni Trisus, realmente es una grul agro, ¿vale? Grul agro, roja, verde, agro. Temur sería roja, verde, azul, pero el azul lleva un pequeñísimo splash para un par de negar que llevan de base nada más estos mazos, que lo quitas y dices, pero si esto es una grul, efectivamente, es una grul con un pequeñísimo splash para el negar, porque los mazos de control, de epifanía, de álbum, de ganar turnos extras son demasiado poderosos, y estos mazos han visto obligados a meter este pequeño splash azul, que con la buena base de mana que hay en estándar actualmente, pues no les cuesta tanto jugarlo, ¿vale? Pero por lo demás, como digo, es básicamente una grul agro. Pues como digo, en el nuevo Innistrad con Compromiso Escarlata, Innistrad Crimson Bow, la nueva colección, ya os he traído un poco el metajuego agro, excepto este mazo que os voy a traer hoy. Y ya el siguiente mazo que os traeré seguramente de estándar, será el último tier 1 que nos falta, pero es el tier 1 de control, la dice turnos o dice dragons, dependiendo de la versión, se puede hacer más de control o más de dragones, ¿no? Yo creo que mola más de dragones que de control, sobre todo para no perder mucho tiempo en las partidas. Y lo de los tesoros es porque llevas una criatura, que es Magda, que pone tesoros, ¿vale? Cuando se gira, y otra criatura, como es el dragón del puente dorado, que también pone tesoros cuando ataca o cuando es objetivo de un hechizo del rival, ¿no? Por lo demás, o sea, ya hemos comentado, ¿vale? Magda es buena porque siempre que se gire un enano, ella o cualquier otro enano, es el único enano que tenemos en el mazo, así que no os preocupéis, pones ficha de tesoro, lo cual te acelera para poder jugar esto lo antes posible. Y el dragón, ¿qué más podemos decir, no? 4-4, vuela, prisa, o sea, que pone fichas, da muchísimo mana, es la mejor, la mejor carta de Caldein es el dragón del puente dorado, la colección, Caldein, y es una de las mejores criaturas de estándar, ¿no? Podríamos decir. Luego, ¿qué más tenemos? Pues mucha aceleración. Aquí hay un pequeño combo, os lo comento por si no lo conocéis. La centinela de los jasperas gira una criatura y te da mana de cualquier color, también se gira ella. La idea es girar Magda, ¿vale? Entonces, primer turno centinela, segundo turno Magda, y aunque no taques con Magda, giras para extraer mana, y aunque no uses ese mana, pones ficha de tesoro con Magda, ¿vale? Es una buena forma de meter dragón de tercer turno, o sea, con esa salida puedes meter el dragón de tercer turno, y el dragón ya entra en el tercer turno atacando y pone también una ficha de tesoro y spuming party, ¿vale? O sea, ganas de la partida, prácticamente, ¿no? Luego tenemos, como ya los negar, como os he dicho, para contrarrestar hechizos que no sean de criatura, muy importante en este formato, de removal, un par de fuego del dragón, clase explorador, sencillamente, porque es muy buena, ¿vale? Es un 2-2 por 2, pero que luego pone contadores más 1-1, luego en el nivel 3 te da ventaja de cartas, es demasiado buena como para no llevar las 4 copias, y el posadero adinerado no se lleva en este mazo necesariamente por las vidas, aunque las vidas ayudan, lógicamente, contra otros mazos agresivos, ¿vale? Si ganas unas poquitas vidas puede marcar la diferencia entre ganar y perder, pero no se lleva por eso, se lleva por la ficha de tesoro que pone, es aceleración de maná, aunque solo sea una vez. Ah, bueno, me he olvidado de que se también pone ficha de tesoro, que no lo he mencionado antes, cuando he hablado de los bichos que ponen ficha de tesoro. Y sí, que tienes varios bichos que ponen ficha de tesoro, pero tampoco usas los tesoros para ninguna otra cosa que no sea para el maná. Me refería a eso con lo de que, bueno, trisurs, trisurs, sí, dan maná los trisurs, ya está, ahí se acabó, ¿no? Porque hay mazos que sí usan los tesoros para otras habilidades o lo que sea, a eso me refería. Luego, un par de copias de Busca, Tormentas, Cimeraria, la verdad es que es muy buena carta, no sé por qué esta carta se ponga tan poquito con lo realmente buena que es. Ella misma es un 3-3 prisa, que puede ser un 5-4 prisa si es de noche, por 3 de maná, y que da más 1-1 más 3 y prisa a las otras, o más 2 más 3 y prisa si es de noche. Muy buena carta, o sea, es muy buena. Luego tenemos en el coste 4 las obligatorias carruajes de Sika, y en este mazo funcionan súper bien las rarezas de Ulvenwald. ¿Por qué? En este mazo las veo perfectas, ¿vale? En otros mazos me chirría un poco más. Pero en este mazo es un bicho perfecto porque lo vas a poder jugar de tercer turno prácticamente en cualquier partida, porque llevas 4, 8, 12 criaturas que te van a dar ese maná extra para que en el tercer turno tengas 4 y puedas jugar esto, ¿vale? Y luego además específicamente en este mazo es muy fácil juntar 7 de maná. Es muy fácil entre las fichas, el maná de la centinela, las fichas del dragón del puente dorado. Es muy fácil llegar a 7 y conseguir dar la vuelta a este mod de Ulvenwald. En otros mazos es casi imposible llegar a 7. Las monoverdes, Tompy, por ejemplo, que he traído los otros días, hemos jugado a este bicho y nunca llegas a 7, prácticamente nunca. Pero en este mazo sí que es muy fácil llegar a coste 7. Bueno, luego la base de maná no tiene mucho misterio, tierras que se convierten en criaturas, 2 copias de la roja, 2 copias de la verde, 4 estundo aplastacráneos, que no os dé miedo pagar 3 vidas para que esto entre enderezado como tierra, o guardarlo en mano contra otros mazos de criaturas para matar criaturas. Y Plains Wall, que este también mata, cuidado que no se os olvide eso. Y bueno, nada más, este es el mazo, es un mazo sencillo, realmente es un mazo brainless, o sea, tú juegas los bichos y atacas, ya está, no tiene mucho más misterio. De hecho, creo que es más sencillo de jugar que la monoverde, Tompy, o que la monowhite, Tompy. Hay menos decisiones, lo único que tienes que hacer aquí es acelerar maná los primeros turnos y en los siguientes meter los pinos y atacar, ya está. En los otros mazos hay más decisiones, la verdad, que tomar, en este muy poquitas. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena y jugarlo si queréis. Y ya digo que el siguiente mazo que os traigo es la Iced, yo creo que Dragons, más que cura de turnos. Hay dos versiones, hay una que lleva el Kraken, este nuevo que cuesta 7, no recuerdo el nombre ahora mismo, como se llama, el Kraken, que cuando juegas hechizos devuelves permanentes a la mano del rival o hechizos a la mano del rival, que es buenísimo. Esta mano me la voy a quedar porque salimos nosotros, pero obviamente tenemos un turno 1 y luego ya no tenemos nada más. Bueno, sí, tenemos el Removal, es una mano que me quedo por eso, porque aunque no tienes jugada de segundo o de tercer turno y ya tienes que saltar hasta el cuarto turno, pero sí que tenemos un bichillo para comenzar. Voy a jugar esto girado, yo creo. Acabo de dar cuenta que nos falta el segundo mana verde, que nos lo puede dar la centinela de los Jasperas, pero de momento no tenemos otra criatura para dar el segundo mana verde para jugar las rarezas de Ulvenwald. Vale, la buena noticia, no voy a usar el mana azul yo creo, vamos a jugar esto girado de hecho. Aunque mira, su mazo es de criaturas, es la mejor situación para guardarte esto en la mano. Voy a jugar esto como mana rojo, el azul no lo necesitamos y además contra su mazo en particular vamos a matar la Thalia ya de primeras, porque es posible que el siguiente turno, si tenemos suerte y robamos bosque, podamos jugar la raza de Ulvenwald y si no, pues a lo mejor hacemos simplemente el carruaje de Sika. Vale, de fantasma de la arena. A ese, uh, top deck, oh my god, el top deck. Hemos tenido suerte con el top deck, nos ha venido el segundo bosque y luego viene otro bosque, ¿vale? y esto mata bichillos pequeños. Y bueno, si juntas mucho mana, mata bichillos. ¡Guau! Podríamos simplemente matar a este fantasma de la ruina y recuperar un 4-4. Pero no vamos a hacer eso, vamos a intentar... No sé si quiero más verde o más rojo. Vale, posiblemente más verde. Vamos a... para adelante. Si juntamos... si robamos la sexta tierra, podemos con este estrundo aplastararnos matar los dos fantasmas de la ruina, con lo cual recuperaríamos un 4-4 y un 1-1. Poca broma, ¿no? Y si no robamos tierra, pues bueno, carruaje de Sika tampoco está tan mal, ¿no? Bueno, mira, ya con el aspirante de Luminarca ya no podemos matar los dos, pero sí podemos matar un fantasma de la ruina y un aspirante de Luminarca. Si robamos tierra... Vale, que dan 10 de vida, por cierto. Hemos robado la tierra. Es que encima hemos tenido suerte. Vale, voy a atacar, él no va a bloquear. Prefiere bajar a 6 que perder cualquiera de estas dos criaturas que son buenas. Y nosotros aquí vamos a gastar todo el mana. Hemos tenido mucha suerte con los top decks de las tierras, ¿eh? Normalmente uno no quiere top deckar tierras, pero en este caso nos han venido de lujo. Tres a este y uno a la otra. Y este puede entrenar y tal, pero me da igual que entrene. O sea, si esto ataca se va a chocar contra un 4-4, una ficha 4-4 que tenemos en mesa, ¿no? Pocos top decks le pueden salvar aquí ya al rival, realmente, o pocas jugadas. Esta es buena jugada, le va a dar un poquito de vidilla porque esto aguanta 4. O sea, perdón, pega 4 y nos puede bloquear sin problemas. Si robamos tierra otra vez, no ha ocurrido. Podríamos haber hecho esto convertido en 1-8-8 y ya le habríamos ganado, seguro. Hacemos doble hechizo ahora. Otra opción es, no es mala idea, hacer clase explorador, hacerlo del contador más 1-1 y que esto sea un 5-5. De modo que tendría que hacer un doble block siempre, en todos los casos, para poder matarlo. Y haría doble block con estos dos y nos lo mataría. Y nosotros mataríamos esto. Y tendría que bloquear aquí. Yo creo que es mejor el carro ajedésica porque nos da más consistencia. Para el siguiente turno ganaríamos casi seguro. Ojo que la aquí va a ganar vidas. Es lo único que me hace, me echa un poquito para atrás. Vamos a atacar con los dos. Es la jugada óptima, yo creo. Y es que básicamente porque podemos hacer doble hechizo. Y pudiendo hacer doble hechizo, hazlo y punto, ¿no? Aquí tiene que hacer doble block. A lo mejor tiene miedo que tengamos una chispa en mano. Si tuviésemos un antojo del dragón en mano, el doble block le crujiría. Ahí le pasan dos de daño, por cierto. Gana cuatro. Así que se queda en ocho. Y ha perdido el otro bicho. Y ahora nosotros, nuestro doble hechizo es muy fuerte. Carro ajedésica, una clase explorador, es una jugada muy potente. Y con seis manás, ¿no? Hemos tenido mucha suerte en esta partida porque hemos robado todo el maná que necesitábamos. A veces uno se queja de, ay, he robado demasiadas tierras. En este caso nos ha venido bien robar todas estas tierras, la verdad. Porque nos ha permitido jugar todo lo que queríamos en cada momento, ¿no? El rival se rinde porque me imagino que, aunque tenía todavía dos cartas en mano, no le salió bien de nada. Es que la clase paladinesa que ha jugado es bastante mala. Si os dais cuenta, es una carta perdida que no ha utilizado en ningún momento de la partida para nada. No ha dado ningún tipo de valor. Esa clase no es buena. En cambio, la clase verde, la que hemos jugado nosotros, la del lobo, es que ya la juegas y ya ha puesto un lobo, ya ha puesto por dos de mano un 2-2. ¿Qué más quieres? Un oso. Bueno, en este caso es un lobo. Solemos llamar osos a los dos doses, ¿vale? Por una carta de la primera edición de Magic, que era el oso pardo, que por dos era un 2-2. Y entonces ya, con inercia desde aquel momento, sobre todo los viejos como yo, a los dos doses por dos le llamamos osos. Principalmente si son vainilla. Es decir, que no tienen habilidades. Hoy en día, la verdad es que todas las cartas tienen habilidades. Pero antiguamente no, antiguamente era por un 1-1-1, por 2-1-2-2 y por 3-1-2-3. O un 3-3, a lo mejor. No, 3-3 no había por 3, yo creo, ¿eh? Que no tuviesen pegas. Vale, nos enfrentamos a zombies. Bien. Me voy a salir ya con esto directamente. Y segundo turno. Supongo que Magda es la jugada más inteligente para poder empezar a poner fichas de tesoro y acelerarnos un poquito. Vale, no hay zombies de segundo turno. ¡Qué raro! ¡Qué raro, ¿no? Lo normal en mazo de zombies es bicho turno 1, bicho turno 2, bicho turno 3. Mazo de zombies también va a ser uno de los mazos que os traiga la semana que viene. Vale, ya tiene mana azul. Supongo que esto, claro, no lo ha jugado ni el primero ni el segundo turno. Jugar esto y atacar, le estaríamos poniendo muy en bandeja yo por los bloqueos. Pero seguramente merezca la pena. Otra opción es jugar esto girado para no perder vida sin necesariamente... Mira que su mazo es de criaturas, pero es que ya nos está metiendo presión, no podemos permitírnoslo. Bueno, atacar con Magda vamos a atacar seguro porque matamos cualquiera de los bichos. Esto siempre que es el muera o este muera, le puedo dar ventaja de cartas. Si juego este, me va a bloquear seguro, yo creo, con Archinecrófaga. Sale ganando, ¿no? Entonces, quizás... Llamadme loco. Lo que voy a hacer es matar el Archinecrófaga y atacar con la Magda porque creo que no me va a querer bloquear con el campeón de los muertos. Y el siguiente turno hacemos el dragón del puente dorado. El cual, él, o me lo mata o pierde la partida, básicamente, porque es un volador. Y se me... ¿Ha bloqueado? No me esperaba ese bloqueo. Nos viene de lujo ese bloqueo. Bueno, juego la tierra porque es que la necesitamos. Y al final esto es una partida de agro contra agro. Va a haber carrera de vidas. No quiero... No quiero... O sea, y es que necesitamos la tierra, ¿vale? Para esto. Pero tampoco quiero pagar tres vidas más adelante con esta tierra. Entonces, no me quiero arrepentir. La jugamos ya girada, no pagamos las tres vidas. Aquí viene el dragón, que es, ya digo, es... Pues aquí... Vamos a pedir mana azul para tenerlo. Simplemente por el mero hecho de tenerlo. Porque no necesito un tercer rojo para este mazo. Y esta tierra era azul por un lado, roja por otro. Lo que hace este mazo, en lugar de meter montañas... O podemos jugar también esto, con la ficha de tesoro. En lugar de jugar montañas, bosques, islas... Lo que hace es jugar todas las tierras dobles y ya está. Entonces, esto sustituye a las montañas, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo. Y luego también llamamos la tierra verde-azul como esta, pero en verde y azul, que sustituiría a los bosques. Sí que es cierto que aún así lleva alguna tierra básica, muy poquitas. Ahora miramos el listado. Bueno, el listado lo tenéis debajo del vídeo en la descripción, ya sabéis. Pero aunque quitas alguna tierra básica, llevas muy poquitas. No sé si son dos o tres. El resto del mazo son todo tierras dobles. Que simplemente, en lugar de una montaña, metes esto y ya está. Vale. Muy sinérgico el mazo de zombies, como estáis viendo. Va a sacrificar la gaste de onda. Hace la habilidad de la archinecrófaga. Y pone una ficha de tesoro en mesa. De modo que el turno, para él, aún no se ha acabado. Y pone un token 2-2. Así que, poca broma. Vale. Y juega un campeón de los muertos. O sea, fijaos el turnito que se acaba de marcar aquí nuestro amigo. Y ahora la pregunta es si bloqueamos. Yo creo que bloquearía, sí. Seguramente bloquearía si él atacase. Porque este 3-2... Aquí una cuestión. Esta partida, si la ganamos, la vamos a ganar con la voladora. Lo veo ya bastante claro. Así que vamos a meterle contadores. Y carruaje de Sika. Con el mana. Estaba dudando si hacer busca tormentas. O para no perder la ficha de tesoro. Pero aún tenemos mana de sobra. Si nos matase el dragón. La carruaje de Sika está bastante bien. Porque le impide atacar, básicamente. Salvo que esto crezca mucho. Ojo, que en un turno esto se puede convertir en un 6-6 fácilmente. Porque como tiene lo de aprovechar. Pone tokens. Puede meter 3 o 4 zombies de golpe. En un mismo turno, quiero decir. Mientras que el dragón es te vivo. Tenemos alguna opción. Si nos mata el dragón... Necesitamos ganar con las voladoras. Con los dragones. Hemos tenido suerte de habernoslo robado contra él. Y que no tenga un anticriaturas para matarlo. Solo ha jugado zombies. A ver, también... Tenemos bastante pegada ahora mismo. Entre carruaje de Sika. Todos los tokens. La busca tormentas temeraria. E incluso el cubil de los go. Vale, si está pensando tanto es que no tiene el removal. Porque yo creo que si tienes un removal no habría ni que pensar. Automáticamente matas el dragón y punto, ¿no? A lo mejor estaba pensándose si atacar antes o no. Eso sí puede ser. O sea, aún puede tener anticriaturas perfectamente. No ataca. Y juega necro-dualidad que no nos afecta ahora mismo ya a estas alturas de partida. Y aquí... Yo creo que vamos a... Vamos a atacar con todo. Vamos a jugar la busca... ¿Por qué? Pues porque nos llevamos por delante todas sus criaturas. Hacemos busca tormentas temeraria. Activamos el carruaje de Sika con dos tokens. También lo que podríamos hacer es... Utilizar la busca tormentas para que no se muera. Vamos a hacer eso. Y le doy el más uno más cero de la busca tormentas al volador. Como estaba comentando antes. Que es la carta importante, ¿no? Y lo hagamos con todo. Copiamos un token. Nah, esta partida ya... Ahora ya sí que la tenemos. Copiamos un token. Contador más uno más uno. One more time I'll drown. Que ya pega de siete. Y jugamos un segundo carruaje. Si es que se muere el primer carruaje. Bueno, y aunque no se muere el primer carruaje también podemos jugar el segundo carruaje. Nah, solamente parece que he hecho un bloquea y ya está. Ah, no, no. Hace el doble bloque. No, sí, no, sí. Ojo. Con cuatro de mana. Una necrodualidad en mesa. Si esto estuviese vivo, el Scarpe de Calaveras, podría darnos la vuelta completamente a la partida. A ver, ¿cómo es esto? Sí, vale. Podría darnos todavía la vuelta completa a la partida. Pero por mucha necrodualidad que tenga, yo creo que ya a estas alturas ya no. Vale, ojo. Ojo a esto. A ver qué ventaja de cartas obtiene del archinecrófaga. Algo va a robar, está claro. Pues han muerto cuatro criaturas. La primera no era zombie. La segunda sí, otro campeón. Ojo. Campeón de los muertos con necrodualidad comba. Comba muchísimo. Vale, otra que no es zombie. O sea, si tiene un par de campeones de los muertos en mano ahora y a lo mejor un escape de calaveras o algo parecido. Nada, le ha tenido mala suerte con eso. Venga, pues otro carruaje de Sika. Ahora sí, le quedan cuatro vidas. Además, yo creo que es que tenemos tantísimos atalantes el siguiente turno. Que tenga él lo que tenga. Para empezar, solo la voladora ya le mata. Que pega de seis volando. Bueno, de seis o de siete con el laglas explorador. Ya le pone ahí. Y tenemos 19 vidas. No creo que lleve ningún tipo de... Vale, el gancho no está mal. Que nos mata todo. Bueno, todo no. Nos mata todos los pequeñitos, pero sigue quedando el dragonazo. Gana unas poquitas vidas. Sube a nueve. Pero pegamos seis y tres nueve. Solo con la tierra y con el dragón del puente dorado. No, pegamos más. Con el contador más uno, más uno. Vale, pone bloqueadores. Y lo que os decía... Posiblemente lo más rentable sea esto. Y el contador más uno, más uno. Al dragón, supongo, ¿no? Con el dos, dos bloquea el uno, uno. Y con el uno, uno al tres, dos. También sería lo más lógico. No. Yo creo que sí, ¿eh? Matar la tierra, yo creo que le renta bastante. Le queda una carta en mano. Y está en la misma situación de antes. Vale, al final ha hecho el bloqueo que realmente yo creo que... Que más nos conviene, ¿no? Mientras esté vivo el dragón... Mientras esté vivo el dragón... El dragón gana ya el siguiente ataque. Es un ataque ya muy bruto, ¿no? Es un ataque de ocho si no lo mata. Y le quedan tres, dos cartas a mano. Ha tenido muy mala suerte el rival, ¿eh? Lo normal es que al menos... Todo lo que ha robado... Bueno, le ha salido una anticritura. Ojo, por cierto. Le ha salido una masacre de gancho de carne. Que ha hecho saltar la mesa completamente por los aires. Sí que ha tenido un remodel muy gordo, además. Y le ha dado un montón de vidas. Eso es cierto. Eso es cierto. Él perdió un bicho y nos hizo perder una vida. Y creo que nos mató a cuatro o cinco criaturas nuestras, ¿no? Y ganó cuatro o cinco vidas. Vale. Reanima al campeón de los muertos. Crecen un montón. Pero te sigue matando la voladora. Ahí lo tenemos. Venga, 20 minutos de vídeo. Yo creo que nos podemos jugar una tercera partida. Como podéis ver, el mazo es una apisonadora. Se nos ha resistido el ojo de mazo de zombies, ¿eh? A veces avanza la partida y ya te gana. Te gana. Avanza la partida hacia necrodualidad. Y a partir de ahí, cada jugada suya se convierte en una aberración total. Así que, bueno, cuidado con el mazo de zombies. La semana que viene lo traigo. La semana que viene tocan zombies. Tocan vampiros. Y seguramente la roja verde de licántropos. Seguramente la baraja roja verde de licántropos también habrá que traerla. Venga, va. Tercera y última partida del vídeo. Ya igual ganar o perder, pero que salga una partida bonita. Esta mano está bien. Es la mejor mano que hemos robado hasta ahora. Y no es una locura, pero nos permite hacer dragón del tercer turno. Que es la jugada buena del mazo, claro. Dragón de tercer turno. Dragón de cuarto turno. Él juega seguramente monogreen. Stumpy. A ver si nos mata. Si nos mata la centinela. Hay que jugar esto para que luego no entre girado. Podríamos jugar el segundo posadero. Lo voy a hacer. Así ganamos unas pocas vidillas. Más que si no lo hacemos. Y la ficha de tesoro nos la quedamos igual. Ya os he dicho que lo importante del posadero es la ficha de tesoro. Y ya la tenemos, tendríamos 5 de maná. Si no nos mata la centinela. Hacemos dragón el siguiente turno. Y contra esta mano verde, claro. Te mata la centinela o te mata el dragón. Pero viene un segundo dragón detrás, ¿no? Y ojo las viditas extras que podemos ganar con estos posaderos. Creo que hemos hecho bien jugando contra un mazo agresivo. Ya les he dicho antes que los posaderos se juegan por las fichas de tesoro. Pero que en los emparejamientos agresivos se hacen relevantes los posaderos. Por esas poquitas vidas extras que ganas. A ver si nos mata un posadero, por favor. Ha cometido un fallo al matar el posadero. Lo ha hecho por las vidas. Por dicho, la carrera de vidas y tal. Lo ha hecho por matarnos, por quitarnos lo de las vidas. Pero nos va a favorecer al final a nosotros esto. Voy a jugar el segundo maná verde. Y ahí está el dragoncito. Y como tenemos maná... Espera. Este maná hay que conservarlo para hacer el dragón otra vez al siguiente turno. Aunque en principio, mientras no nos mate la centinela de las casperas, deberíamos poder hacer el siguiente dragón. Ah, bueno. Estamos jugando otra centinela de las casperas. O sea, vamos a poder hacer dragón sí o sí. Así que la hago ya y ya está. Así ya la tenemos en mesa. Y el siguiente turno, pase lo que pase, como tenemos dos centinelas de las casperas, deberíamos poder hacer un segundo dragón. Aunque nos mate una centinela o incluso aunque nos mate el primer dragón. Bueno, si nos mata el primer dragón, ponemos ficha de tesoro y tendríamos maná seguro. Creo que fue un error, ¿eh? Se estará dando cuenta ahora. Ahora se estará repintiendo de haber gastado la refriera en la ventisca en un posadero por las vidas. Lo ha hecho por el miedo ese a la carrera de vidas. O sea, que yo iba a ganar muchas vidas con mis jugadas y él no. ¿Te acordáis de este bicho? Pensaba que se iba a jugar mucho y al final no se ha jugado nada. Ha quedado totalmente olvidado. Tiene vigilancia. Uy, hemos robado muchas tierras, ¿eh? Voy a jugar ya el segundo maná rojo. Girando el posadero. Es el único bicho con el que no quiero bloquear. No, con esta no. Venga, pues pegamos de hecho el siguiente turno y ganamos. Y también tenemos el cubil de los goe para atacar el siguiente turno. Tenemos mucho maná para activar todo. Puede que nos mate alguna de las dos voladoras y que la partida se nos complique. Esto aún no está ganado en absoluto, ¿eh? Vamos a ver cuánto se gira él. Si gira la tierra, esto tiene vigilancia. Tenemos el cubil de los goe. A ver si nos robamos algo que no sea tierra. La partida anterior, no, la primera partida. O esa en la que robamos tierra, 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 pero las usamos todo el rato. Y en esta partida de momento las hemos usado todas las tierras. O sea, todavía puede ser que esta tierra sea relevante. Y ahora robemos un hechizo. Por ejemplo, un estruendo de aplastacráneos, la tierra, que hace daño a criaturas. Bueno, la tierra que o la juegas como tierra o como confuro. Vale, roba carta. Esto es buena señal para nosotros, quiero decir. O sea, si gastas un turno clave como este, la mitad de tu maná, en robar una carta, sí, ganas una carta, pero no vas a poder jugarla quizás porque solo te quedan dos de maná y el rival se acaba rendiendo porque le hemos sobrepasado con los dos dragones. Buena partida. Hemos tenido un poquito de suerte en esta partida y en la anterior porque ya digo, hemos jugado dragones y no nos los han matado. Y claro, te matan ellos a ti, ¿no? 4-4 fue la prisa, es muy potente, ¿no? Y nada, pues ya veis el mazo como es una apisonadora tan bueno como era en el anterior estándar, lo sigue siendo ahora. Mejor que antes, no, igual. Igual, ni mejor ni peor. Todos los mazos han mejorado un poquito, lógicamente, con la nueva colección y este ha mejorado lo suficiente con el bicho este de Ulvenwald del 4-4 arrolla prisa, ese por 4. La bestia buscada ha venido a menos, pero que claro, también este estándar está venido a menos. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!